Gracias, muy buenas noches. El trumpista Mike Johnson se convierte en el nuevo presidente de la Cámara Baja estadounidense. Mientras tanto, la delegación gubernamental haitiana visitará el proyecto del río Masacre. Tenemos la información ampliada de esta y otras noticias en el resumen internacional. Una delegación gubernamental tiene coordinada este lunes la visita a la ciudad de Juana Méndez en Haití este miércoles, donde continúa la construcción del canal del río Masacre, según informó una fuente al periódico Lenovelist. De acuerdo a los datos ofrecidos, la delegación está integrada por el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Agricultura, ministro de Industria y Comercio y el director general del Centro Nacional de Información Geoespacial. El congresista Mike Johnson, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, fue elegido este miércoles líder de la Cámara Baja al lograr superar la división del Partido Republicano que provocó el caos parlamentario en las últimas semanas. La aerolínea Alaska Airlines emitió un comunicado acerca del incidente protagonizado en uno de sus vuelos por un piloto fuera de servicio de la misma aerolínea, que intentó apagar los motores del avión con unas 83 personas a bordo. Alaska Airlines indicó que el capitán de 44 años, Joseph Emerson, fue retirado el pasado 22 de octubre de los servicios de manera indefinida y relevado de todas las funciones que tenía en la aerolínea. La ex candidata de la coalición opositora, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, apoyará al libertario Javier Milley, con quien reconoció diferencias en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, según anunció ella misma este miércoles. La Cámara Alta del Parlamento de Rusia aprobó este miércoles la revocación de la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, un paso hacia el abandono de este compromiso para la no proliferación en pleno conflicto en Ucrania y crisis con Occidente. En el Consejo de la Federación, los senadores adoptaron por unanimidad con 156 votos a favor la ley que ahora pasa al despacho del presidente ruso Vladimir Putin para su promulgación. Un anciano ayudó a un estudiante a recuperar el teléfono que le había arrebatado un ladrón en una ciudad rusa cerca de Moscú. El momento captado por las cámaras de seguridad se volcó viral en las redes sociales. Las imágenes muestran a un anciano reparando su coche, mientras a pocos metros el delincuente se acerca a un menor de edad y le quita su celular. El sujeto echó a correr, pero el anciano lo hizo tropezar y lo retuvo hasta que llegó la policía, entidad que anunció que reconocerá la actuación del hombre de 72 años. El karma instantáneo tuvo este joven al ser atrapado por ese señor y haberle devuelto al niño su celular. Excelente final feliz. Hasta aquí las internacionales, continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.